Que se ponga romántica la noche Porque sabes que Tanto te amé, tanto te quise Que es inútil olvidarte Pero quiero que saques a bailar a la más hermosa Las tres parejas que suban allá arriba Se llevan el regalo especial del famoso Que difícil es olvidarte amor Pero saquen a bailar a la más hermosa De esas dos Sabroso Escucha el amor mío Porque a pesar de todo A pesar de que me maltrataste y no me valoraste No te puedo olvidar No te puedo superar Es mi soledad Te extraño Ya llevo hasta mi noche Allá nos vemos de cama Y yo soy un hombre de partida para mi sonora Y yo soy un hombre de partida y no me falta No te puedo superar Y yo soy un hombre de partida y no me falta Pero vives la soledad No te puedo superar Escúchalo Que chola trompetita es Que chola trompetita es Como se llama Dice Escúchalo Pañará ir Llegó mi Yair Esa farra La dinastía Romero Saludos mi chulo Yair Suéltalo Es inútil olvidar Publicera es el bicho y el bombero Para Ericka Sala Saucera tu tepechepe famoso Dice Me siento tan y solo Yo siento amor soy tan Me siento solo si no estás a mi lado amor Suéltalo Escúchalo Que chula mi comadre hoy Salsa Con clases Si eso me prohibió Para el poeta Zagapulco ¿Qué haces allá poeta? El recuerdo Lleva la familia Records Baranita La zanahoria de Toluca Lo volvimos a hacer poeta No existirá poeta No existirá poeta No existirá poeta Llegó el famoso checo Y Vantas y rojas Te he tratado tanto Ahí en No existirá poeta No quiero que me rompas el corazón Que chula es el sol Que chula es el sol Para mi chula gotita de miel Pero para mi chula gotita de miel Los chicos patria Guernabaca Morelos Vivirá Sala Alemán Sala contigo Y sé Es inútil olvidar Que inútil es Lo que siento yo Querer superar lo nuestro Amor mío Me siento tan solo Me siento tan solo Yo siento como sentar de gris Malditos Scrapies Edgar Kevin Oye y siempre famoso Para que olvidé El amor Besas Me siento tan solo Ahí está para la magia de la pirotecnia El más poderoso ¡Calo! Mi gente de Texcoco ¡Si señor! ¡Calo! 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 Es inútil olvidar Un amor así Siempre te tengo en mi mente Que inútil es Todo soy de ti Es inútil olvidar Llegó proyecto sonidero Un amor tan grande Un amor tan grande Es inútil olvidar Un amor así Otro amo Un amor tan grande Un amor tan grande Un amor tan grande Un amor tan grande Ese es el más poderoso Se va la salsa Organización A.B. Debate del Schuster Puro famoso alabero Ahí te habla el diablo Maralito y el chino La A.B. Toluca Ese va bien Porque lo hace cuando está triste Se escucha famoso Para César Es inútil olvidar un amor así Es inútil olvidar un amor así Sabroso me lo he leído Es inútil olvidar un amor así Sin ti no soy nada Me siento vacío Es inútil olvidar un amor así Gracias a ti chula Se va la salsa Se va la salsa Oigan que bonito bailaron eh Saben que Iba yo a regalar nada más Cuatro playeras Pero le vamos a regalar a todos ¿Cuántas son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez Ya la quieren todos Vamos a disfrutar ese bonito número musical Otro de los éxitos Otro de los éxitos de Don Peter Esas no No sé cómo empezar Es difícil entender lo que sucede Es el momento del adiós Cometí tantos errores Cometí tantos errores Cometí tantos errores Destruí tus ilusiones Y hoy me toca apagarlos Sonido hechicero Te amo y solo sé Más no sé Cómo hacértelo saber Es el momento del adiós Cometí tantos errores Y hoy llega el momento del adiós Se me escapa entre los dedos Sonido Zoe La República, México San Lucas, Batón Y no lo puedo detener Para Roberto Aquino Haría lo que fuera Si tan solo supiera Cómo decidí ser el final Sonido Dicción Latina De tu vida De puro pelo Sonido Juan Muray Por volver a empezar Se me escapa entre los dedos Tu amor El momento del adiós llegó No lo puedo detener ¿La flaca? ¿Cuál flaca? ¿Quién padeció la flaca? Si tan solo supiera Cometí tantos errores Cometí tantos errores Roberto Omar de Emociones ¡Oh, Dios mío! 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 Decirte que lo siento Demostrarte que te amo Sabroso Y que no sé vivir sin ti Venga como dice, dale Te amo solo ser, mas no se como hacerte lo saber Venga el sano esencialmente San Lorenzo Pueblo Nuevo Organización más locos que simpáticos El padre y su esposa Marianita de Tega con amor Delincuencia 190, Gloria Pensil Se me escapa y no lo puedo ver Llegó el momento del adiós Haría lo que fuera, si tan solo que fuera Esta es música, que le guste a mi amigo el peluso Ahí en la zapata, saludos a la familia Reséndice Aguilar y el peluso Dicen que recordar es vivir, para recordarte Venga para el pelón, donde quiera que esté Y su sobrina, Yamilet Ándele pues ¿Cómo dice? Que triste Es el momento No De la brosa Venga el saludo San Nicolás Guadalupe Y debo decirte adiós Chúntaro Mix La banda del carro rojo Es el momento Malditos Scrappy Edgar Kevin Quisiera Cheque Ani Pero no El Llovas Que te vayas de mi lado El Chucky El Chepo Es el momento Allí en la esquina de Tulti Es el momento Hoy quiero decirte Que siento tanto Como dice Todo el dan Hola mi china La china La china Para Nancy Charlitos Venga el sabor esta noche Díselo Díselo Sonido Ya llegó El pájaro Barrio 45 Santa María Solo depende Coluquita la bella Llorete el ayer Y debo decirte adiós Ándale Capone Sonido Hechicero La doctora de cabecera De Don Peter Ándale Pero no Puedo evitar Que te vayas De mi lado Para Capone Y su esposa Es el momento Scorpio Niños de la 16 Hoy quiero decirte Devin Peques Devin Todo el daño Que te hice Chiquis de Naucalpan City Ahora Peter Oh my god Esas dos Don Peter Canito hijo mío Wow Esas le gustan a mi compadre Rudy Mix Ardera Juanito Ellos son como Don Pedro Otra cosa Es el momento Ahí va De la luz Estudir tus ilusiones Fue el más grave Que yo he cometido En mi vida Venga para el Calamaiz El Ryan El Paquito El Chuy Pablito Yair Vamos a Vamos a Dime mi amor Que le cita Es difícil asentar Que te vas hoy de mi lado Que triste Es el momento Del adiós Que triste es el momento Del adiós Y a pesar de mis esfuerzos Señorita Aurora La pasión del barrio Hoy me toca pagar Van a San Felipe Del Progreso Y debo Corro CMK 07 Angelito CMK 07 Chavitos Locos Iván Ese Perri Luisito Oscar Sama Puedo evitar Que te vayas De mi lado Que triste Es el momento No Del adiós No, no, pides No, 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 no Todo el daño Que te hice Ale Solo Solo Buena música Ayer Abrazos La patrón La patrón Es niña Banda de la Percín Los panas De tu zapato Zaragoza Chebas Salmerón Que triste Es el momento Del adiós Destruir tus ilusiones Fue el error más grave Que yo he cometido En mi vida Que triste Es el momento Ah, que triste Es el momento Del adiós Perdóname Es difícil Asentar Que te vas Hoy de mi lado Que triste Es el momento Del adiós Se me escapa Chavitos locos Y a pesar De mis esfuerzos Inalcanzables Es el momento Escorpio Debil Ajá Que triste El grande de la raza Chavito Conner Armandito J.R. Moreliano C.Tepito Y toda la gente Tengo nosotros En esa Una bonita salsa Que se le dice Al compás del berrajo Salsa para bailar Ay amor Escucha que bonito Inicia esta melodía Agarran a su pareja Se llama y nos dice ¿Quién es esa mujer? La que me mueve El pensamiento La que me mueve El corazón Una salsa romántica Que dice Berraco ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo dice? Su ficción Difuntiendo Removiendo su dinero Una romántica Con la auténtica ¿Quién? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién suele aparecer? Detrás de la ventana ¿Quién es esa mujer? Que me rompe el corazón ¿Quién? 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 ¿Quién me suele sonreír? Juanita ¿Cuál es el sello de la casa? ¿Cuál es el sello de la casa? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién será ella? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? Estas son las que le gustan a José Alfredo ¿Quién será ella? ¡Qué bonita salsa! ¡Cántate una José Alfredo! Robando amor Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¡Vámonos salsa! ¡Vámonos salsa! ¡Vámonos salsa! Mi amigo DJ Moy ¡Eres romántico de corazón! ¡Verraco! ¿Quién me está robando amor? ¡Uy! Sin apenas darme cuenta Allá nos vemos en Quincy Duca Mi carácter y su móvil de América Libertad a ti y el perraco ¡Sí, señor! ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¡Mira cómo dice! ¡Verraco! ¡Viva que llegó la sexa! ¡Viva que llegó la sexa! ¡Vámonos salsa! ¡Oye! ¡Salsa romántica, romántiquísima! ¿Quién es esa mujer? La que me mueve la mente La que me roba la cara La que me rompe el corazón ¡Viva que llegó la sexa! ¡Échale con sabor y dice! ¡Échale parmeca la linda con mi rocha Para la chica de la sonrisa bonita ¡Viva que llegó la sexa! ¿Quién será tu corazón? ¿Quién será tu corazón? ¡¿Cómo dice?! Quiero, yo, quiero, yo, quiero Hacerte el amor Y sentir tu cuerpo en noches de pasión ¿Estas zonas que le gustan a mi secrela? ¡A ver sí! ¡Viva que llegó la identidad! Llegó la salsa Suerco, mami Mi aluno Mi amigo el pandista, mil amores Solito, canito, salo, chatelón Dicen Marisol y Daniela Se ve la auténtica en mi gijuandeli De bonita salsa, como dicen Los perracos ¿Quién? Sin darme cuenta ¿Quién es esa mujer? Que está robando mi querer Mi aljado DJ Mixer Santa Julia El DJ más soltero, más deseado Es el aljado Mi amigo el amante de la noche, salo, chatelón Mi madrinita Mayra La linda y hermosa Noemi ¡Échale para mí de la malla! ¿Quién está robando amor? ¿Quién? Sin darme cuenta ¿Cómo dices? Mi mujer de la quena Mi beijadito el barrio, sí señor Y tanto Yo bela hija Soy vacío Nadie estás más panzón como yo ¿Quién? Sin darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¡Ajá! Mi amigo Salvador Corone Producción es Boricán El combo Espectáculo Mira que sabroso para él El famoso Perico Rocha ¡Ajá! ¡Callao, callao, callao! ¡Ándale carnita la legión de Reca! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Me está robando el corazón Y el famoso Perico La que yo adoro ¿Quién será? Es amor Es una mujer Es un amor que no, no, no esperaba Esa, esa, esa mujer que es toda mi vida No, 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 no juegues con mi amor ¿Quién será esa mujer? La música rica con el sello y la firma del Berraco de los Aneos Continuamos hoy La música rica con el sello y la firma del Berraco